Saludos amigos, nos encontramos con Edwin Espinal, primera base de las Aigles Ibaeñas. Edwin, nuevamente, buena actuación para el equipo de las Aigles. Claro, contento por el trabajo que hicimos aquí en la capital, yo creo que vamos a seguir así. También estoy contento porque no había producido de esta manera aquí en la capital y creo que de hoy para adelante las cosas van a cambiar en cuanto a los juegos aquí cuando yo vengo a jugar. ¿Qué ajustes hiciste para tener esta manera? No darle mucha mente a lo que ha pasado, sino jugar mi pelota, disfrutar como yo siempre lo he hecho y nada, dar mi 100% siempre. Hablando usted, ¿qué tiene que mejorar el equipo Aguiluche? Creo que nada, ahora mismo estamos inspirados y yo creo que es una de las claves. Nosotros no siempre nos mantenemos en conjunto, aún pase lo que pase y nosotros vamos para adelante. Yo creo que nosotros tenemos un buen equipo para ser campeón este año. Gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.